Madre mía, chicos y chicas, Cepeda continúa liándola en su Telegram. Él ahí está expresando lo que siente en cada momento y en este momento siente ira porque está exponiendo nuevas canciones suyas en las redes sociales, en Telegram y hay gente que, bueno, pues interpreta sus mensajes, intentan adivinar hacia quién van dirigidos. Sí que ha ocurrido, pues que a esta Cepeda no le hace ninguna gracia y que ha escrito un mensaje brutal en Telegram. Os lo voy a leer. Dice, a veces es tan complicado intentar hacer música o simplemente tu vida después de haber salido en un reality donde se te ha expuesto, que da incluso náuseas, leer a determinado tipo de gente en redes. Es música. Escribo sobre lo que me sale de la punta del nabo en forma de canciones. Qué innecesario este comentario. Todo de verdad. Todo lo que me sale. Sin postureo. Ojalá os importara una mierda a todos sobre quién o qué escribo. Cepeda, sinceramente es bastante difícil que nos importe una mierda. Sobre todo teniendo en cuenta que tú te dedicas a provocar continuamente que la gente piense que estás escribiendo cosas dirigidas hacia Aitana o hacia otras personas. Porque tú estás jugando todo el rato con esto. Si no jugases, nadie se haría cuestiones. ¿Acaso alguien se pregunta si una canción de Miriam va dirigida hacia... No se me ocurre hacia su novio, exnovio, hacia Pablo López? No. Y mira que la gente ha rumoreado sobre estos hipios, ¿no? Pero como ella no juega, pues se acabó. Cuando ella expone una canción suya, la gente disfruta de su canción. No se dedica a plantearse cosas porque ella no da pie. Tú das pie continuamente. Ojalá todo el mundo se centrará en escuchar y pensar si siente identificado con ello o si la siente suya. Subo fotos y comparto lo que quiero. Y ojalá pudiera hacerlo de alguna forma solo con la gente que quiero. Claro que puedes compartir tus fotos con la gente que quieres. Lo que pasa es que bueno, decides compartirlas y decides compartir fotos como esta en la que parece que te estás mofando. No, por ejemplo, de Miguel Bernardo. No, Cepeda. O sea, tú eres el que provocas que la gente genere comentarios de las fotos que compartes. Nadie los genera de por sí. No, no, no. Los genera porque tú estás buscando algo. Y eres listo y lo sabes. Voy en un avión y no paro de pensar en la puta mierda que es todo esto. En que no puedes escribir ni hacer nada sin que haya alguien escuchando para intentar tirarlo por tierra. Es como intentar mantener una conversación privada en una peluquería llena de marieterelus. Qué pena, joder. Qué pena no poder mantener una relación como yo quiero mantenerla sin que vengan a destrozarla. Ay, Cepeda, de verdad. Qué dramático te pones. Cuando eres tú el que provocas todo esto. Ay, qué rabia me da leer esto, eh. Es increíble la gente que hay a la que le importa qué hace o qué dice. Alguien que ni le va ni le viene o simplemente odia. Es como autodestructivo, coño. Bloquea y sigue con tu vida y tus movidas. Que yo quiero seguir con la mía. Un botoncito que pongas, sigue con tu vida en la cabeza de la peña a la que no le importas. Por favor, que alguien lo invente ya. Por fin un sitio donde me puedo cagar en todo. Y tener 30 años no es ser viejo. Viejo lo es tu padre niña. Con cariño. Yo creo que este mensaje viene porque hay gente que, después de la foto que os acabo de enseñar, en la que parece que se mofa de Miguel Bernardo, le dicen, oye, que tienes 30 añitos, Cepeda, que no tienes 15 o 18 para andar con esas tonterías, ¿no? Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Sinceramente, es que es un mensaje tan, tan feo, ¿no? Porque es que es él el que provoca todo esto. Yo creo que Cepeda no termina de entender esto, o sí lo entiende y le apetece jugar, ¿no? ¿Qué pensáis, chicos? Y si te quedan, dale a like, si os gustó este vídeo, suscribíos, que estéis pintados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!